En este minuto verás, animales interesantes, el orangután de Borneo. Es el segundo primate más grande en tiempos modernos solamente superado por los gorilas. Tiene un peso que va desde los 50 hasta los 100 kilogramos, una altura de 1,7 metros, y una presión de mordida de 575 PSI. Muchos expertos han realizado pruebas de inteligencia a distintos ejemplares de primates, la mayoría concluyen que el orangután es el mono más inteligente del planeta, ellos ocupan el primer lugar seguidos por el chimpancé y el gorila, que también conforman el grupo de los grandes simios, tienen una memoria a largo plazo parecida a la de la especie humana, utilizan de forma rutinaria una gran variedad de herramientas sofisticadas para alimentarse. Los orangutanes no tienen muchos depredadores, aunque, por otra parte, tampoco tienen mucho con qué defenderse en caso de ataque, se dan casos de tigres y otros felinos grandes que devoran a alguno, sobre todo a los pequeños, y especialmente de noche mientras duermen.